¿Qué hay? Hiciste mal en enfrentar a tu retornado. ¿Y por qué enfrentarme, Cassandra? Digamos solo que tengo problemas. ¿Qué hay? Pareces impaciente. Pongamos en marcha el Kung Fu. Un poco de paciencia podría salvarte la vida. No me harás daño, ¿verdad, cariño? Incorrecto. ¿No trajiste rosas? Solo armas. Bienvenido a la jungla. ¿Qué hay? ¿Imaginabas que un cage te vencería? Es una de mis peores pesadillas. ¿Qué hay? Sé que el futuro se torna oscuro. Este futuro es una mierda. Que Jackie no te escuche decir eso. ¿Qué hay? Una sombra lumbre se cierne sobre la tierra. ¿Algo que no sepa, Raiden? Que las fuerzas especiales están fallando. ¿Qué hay? Eres la heredera de un legado sagrado. Halagos para la franquicia del Mimo Ninja. No hablo de películas, sino de combate. Por orden de las fuerzas especiales, vete. No tienes autoridad sobre mí. Mis puños difieren. Cielos, Geras. ¿Debo matarte de nuevo? Llevo millones de siglos de vida. Eso suena agotador. ¿Qué hay? ¿De verdad tu nombre es Folector? El tuyo significa estiércol en mi idioma. Por eso odio el mundo exterior. ¿Qué hay? La tierra no tiene nada para ti. Mis esclavistas necesitan ganado. Definitivamente no. ¿Qué hay? Te unirás a mis concubinas. ¿Uno? ¡Y dos! ¡Al carajo! Me gustan las mujeres fogosas. ¿Qué hay? Es mi día de suerte. Te honras al conocer mi grandeza. Nunca creí que te daría una paliza. ¿Qué hay? El actor tuvo una hija. A diferencia de ti, al viejo estilo. Cuidado con tus odios, terrícola. ¿Qué hay? Voy a derrotarte, imbécil. No lo creo, niña patética. Eso es lo que dijo Shinnok. ¿Qué hay? ¡Ostras de terrícola! No puedo. Me dio una flecha en la rodilla. ¡No aceptaré excusas! Novia de Drácula. ¿Quién es este Drácula? Es un buen partido. Debes creerme. Tu sangre es sagrada. Soy la hija de la realeza de Hollywood. Los dioses antiguos te bendicen. Te disfrutaré, Genge. No me chuparás la sangre, vampireza. ¡Tan como si pudieras detenerme! ¿Qué hay? Soy la última noble, Edeniana. Intenta la democracia, princesa. No entiendes el mundo exterior. ¿Qué hay? ¿Una charla de chicas, Kitana? Somos mujeres, no niñitas, Cassandra. No estaba hablando de eso. ¿Qué hay? ¿Qué pasa, princesa? Es que no se enseñan modales en la tierra. No tengo paciencia para esta basura imperial. ¿Qué hay? ¡Ponte a saltar con los canguros! Suenas como una idiota turista americana. Hasta los delincuentes opinan hoy en día. No tienes las agallas de matarme. No las necesito, Capitán Canguro. Deja de jugar, Sonia II. ¿Qué hay? Tu mamá derramará lágrimas. La general no llora. Con tu cabeza en una caja, sí, sí. ¿Qué hay? Reconciliémonos, cariño. Será un desastre descomunal. No seas tan Cassandra. ¿Qué hay? Si pierdes las armas, ¿qué te queda? Intenta quitármelas y te mostraré. A la acción, vaquero. ¿Qué hay? Yo crecí entre mujeres fuertes. ¿Acaso no te enseñaron respeto? Aprendí a devolver los golpes. ¿Qué hay? Mi mamá te habría amado, Cassie Cage. Ay, se me hace que la extrañas un montón. La odiaba. ¿Qué hay? ¿Esta es tu idea de coquetear, Aaron? Calma, amor. Solo soy amable. Esta soy yo, esquivándote. ¿Qué hay? ¿Cuál es nuestro récord? Estamos empatadas a cinco. Este es el punto del partido. ¿Qué hay? Pronto se tiene en la mira, Cassie. Vile a esa que cuando sea, donde sea. De una amiga a otra, necesitas práctica. ¿Qué hay? Soy tu oficial de mando ahora. ¿Y cuándo tendré mi ascenso? Será sobre mi cadáver. Jackie dice que de niñas me tenían miedo. Nos atacabas con llaves de lucha. Y tú aprendiste a estar lista. ¿Acaso te enseñé a mirar mal? ¿Quieres que te muestre? Golpéame. En el futuro todos cargamos pequeñas TVs. Bienvenida a la era digital. No me quemes el pelo. ¿Quieres? La vanidad es una debilidad, Cage. Sí, lo es de donde... ¿Puedo decirlo una vez? Solo si deseas sufrir. ¡Ven aquí! No me quemes el pelo. ¿Quieres? La vanidad es una debilidad, Cage. Sí, lo es de donde vengo. ¿Dónde está Takira Takahashi? Lo siento, es información clasificada. No para su gran maestro. Gran maestro, gruñón. ¿Desafías mi honor? Solo ese aire depresivo tuyo. ¿Qué hay? No ve tan... Sigue. Pregunta, ¿cuál es tu peor película? Mis películas son geniales o explosivas. Es sorprendente que yo haya nacido. ¿Qué hay? No ve tan... Sigue. Tu agente me ve potencial de estrella. Aléjate de esos degenerados de Hollywood. ¿Incluidos los presentes? ¿Eh? Sigue. ¿Qué hay? Muchos niños lanzan el balón con sus padres, ¿no? ¿Acaso soy la mayoría de los niños? En eso tienes razón. Sigue. ¿Qué hay? Nadie es tan fuerte o rápido como un cage. ¿Intentas decirme que puedo esquivar balas? No, que cuando estés lista no deberás hacerlo. ¿Qué hay? No ve tan... Sigue. Cualquier cosa que hagas, la hago mejor. Puedo hacerlo todo mejor que tú. No puedes. Sigue. ¿Qué hay? La abuela Carton te contó mi secreto. ¿Johnny pantalones mojados? Tuve un accidente. ¡Uno! ¿Qué hay? Hola, Elsa. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Por qué todos me dicen eso? Ay, cariño, déjame ayudarte. ¿Qué hay? La venganza es un plato que se sirve frío. Página 5 del manual del villano. El sarcasmo no te salvará, Cage. ¿Qué hay? Eres una buena perrita, baldera, ¿no es así? Un buen soldado sigue órdenes. Los mejores soldados toman el mando. ¿Qué hay? No habíamos peleado ya. Terminará distinto, princesa consentida. Claro. Estarás en el suelo antes de eso. ¿Qué hay? ¿Escuela Beverly Hills? Clase 2010, mejor estudiante. Sí, yo también. En un minuto estarás en Joshua Tree. Ahora lucharás contra demonios. Demonios internos, más bien. ¿Qué hay? Imposible. Soy literalmente tú. Quizá una yo robótica malvada. ¿Qué hay? Me recuerdas a alguien. Justo en el clavo, ¿no crees? Dada la situación, no. ¿Qué hay? Cielos. Pellízquenme. Estás muy despierta. La invasión de los ladrones de cuerpos. ¿Qué hay? Cielos. Pellízquenme. Estás muy despierta. La invasión de los ladrones de cuerpos.